Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal y os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo una miniserie que durará, no sé, lo que dure, uno, un episodio, no, entonces no sería miniserie, pero dos, tres, y vamos a construir, igual que la última vez hicimos una miniserie, bueno hice, a veces hablo en plural, otras en singular, de una serie haciendo un mapa de Skywars, esta vez vamos a hacer un mapa, voy a hacer, vamos, como queráis decirlo, bueno, en verdad lo voy a hacer yo, pero bueno, un mapa de Escapa de la Bestia, lo voy a hacer a modo de tutorial. Primero, bueno, primero vamos a quedar esto, voy a hacer un barra ATP, una ATP ahora mismo al 020, 0 mismamente, mirad, listo, aquí estamos, vamos a hacer un barra, barra, no, creo que es solo una barra, up, uno, perfecto chicos, bueno, Escapa de la Bestia, si no sabéis, es un modo de juego muy mítico, y si este es el primer vídeo que veis en mi canal, os invito a que os suscribáis y dejéis like en este vídeo, y si eres recurrente, pues deja tu like, un mapa de Escapa de la Bestia, y bien, lo primero yo diría que sería pensar una temática, yo la mía ya la tengo, y va a ser una temática espacial, básicamente del espacio. ¿Cómo vamos a empezar la acción de un lobby? ¿Y el lobby qué va a ser? El lobby va a ser una nave espacial, vamos a poner, ¿cómo se hace esto? Vamos a coger materiales, yo creo que el hierro queda bastante bien, el cuarzo, esto es un poquito ya al gusto, según la temática de lo que lo hagáis, el cuarzo, el lápiz lazuli puede quedar bastante bien, tengo muchos mods instalados, porque si tengo el world edit, la redstone, y bueno, de momento vamos a probar con esto. Bueno, lo primero yo creo que va a ser hacer un poquito la forma de la nave, el lobby creo que lo voy a hacer, tampoco lo quiero muy grande, pero quiero que más o menos desde dentro parezca que es una nave espacial, y yo creo que así puede estar bien, y vamos a rellenarlo, ahí, perfecto, vamos a rellenarlo, sí, yo creo que lo voy a rellenar así, y así, perfecto, va a ser así en plan un poquito puntiagudo, dos, voy a intentar, voy a hacer esto más o menos rápido, pondré muchas cámaras rápidas cuando tengo que hacer algo largo, para que no tengáis que tragaros todo el proceso, chicos, no os preocupéis por nada, que os lo voy a dar masticado, masticado. Del otro lado, bueno, yo soy un poquito obseso de la simetría, así que lo voy a hacer igual, aquí tiene que ser dos solamente, aquí tienen que ser tres, aquí tiene que ser uno, perfecto, más o menos tiene un poquito de forma de nave espacial, ¿es pequeño el lobby? es muy pequeño, así que ¿qué vamos a hacer? Pues creo que voy a aumentarlo dos por cada lado, básicamente, uno y dos, uno y dos, y uno y dos, ¿cómo hacemos esto? Pues uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno, uno y dos, uno, uno y dos, uno y dos, perfecto, está simétrico, y ahora por este lado vamos a hacer uno y dos, uno y dos, uno y dos, así, vamos a hacerlo tipo más cuadradito, uno y dos, uno y dos, dos, uno y dos, sí, me ha quedado simétrico, y ahora aquí, dos, dos, esto aquí, otros dos así, bueno, básicamente de cada dos, ahí, perfecto, y bueno, esto tiene que quedar así, esto así, esto así, esto así, esto así, esto así, pues esto es ya el lobby como queréis hacerlo, yo quiero hacer la nave espacial porque yo creo que queda bastante bien con la temática del mapa, y vamos a ponerlo más aquí, y sí, yo creo que así ya puede quedar bien, igual, no, 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 lo vamos a dejar, si esto va a ser el suelo, la base de nuestro suelo, bien, entonces adentro, ¿cómo hacer la nave espacial? Bueno, pues yo creo que la voy a hacer colocando bloques aquí, y haciendo una especie de contorno, y luego esto ya, esto todo está siendo improvisado, chicos, por fuera no voy a hacer que parezca una nave espacial, es más, porque por fuera no van a ver cómo es, así que por eso no os preocupéis, simplemente haced el lobby de manera que se vea el lobby desde dentro, desde fuera da igual, porque normalmente este modo de juego no tiene, muchas veces no tiene modo espectador, así que da bastante igual y al lobby no van a poder volver, a no ser que queréis meter el lobby implícito en el mapa, que a veces es muy común, en muchos mapas de escapa de la bestia, así que eso, lo primero que vamos a hacer es el lobby, voy a hacer aquí el contorno, un poquito rápido, voy a poner esto, no, no, voy a poner acá más rápido, tampoco creo que haga falta, ya está casi, ¿veis? y perfecto, y ahí, y bueno, vamos a meter esto aquí, y aquí, perfecto, chicos, bueno, y esto, ahí, bien, el puente de mando, aquí va a estar el puente de mando, es más, vamos a hacer luego subsecciones, vamos a coger terracotación y vamos a hacer aquí lo que va a ser el puente de mando, esto va a ser una pared que va a llevar al puente de mando, para que tengan algo que hacer y visitar mientras estén esperando a que comience la partida, y aquí vamos a colocar todo el puente de mando, ¿y cómo lo vamos a hacer? pues con cristales, creo que le voy a meter cristal gris, puede quedar, puede quedar muy bien, es más, tiene pinta de que va a quedar muy bien con cristal gris, así que vamos a ir dándole, vamos a ponerlo solo hasta aquí porque eso luego va a estar cubierto, perfecto, chicos, y ahora vamos a hacer otra capa, así, y no, vamos a subir uno aquí, prefiero hacer esto un pelín más arriba ya, y aquí vamos a subir otra capa, otro nivel, ahí lo veis, para básicamente darle un efecto bastante más guay, al cristal, ahí, perfecto, vamos a dejarlo así, no creo que lo suba mucho más, porque así está bastante bien, bueno, esto sería el puente de mando, aquí voy a colocar dos sillas, que van a ser escaleras, vamos a colocar las de que queréis que las coloquemos, las colocamos de, mira, pues de esta mierda moradita, perfecto, tenemos dos escaleras, vamos a poner más escaleras mirando para distintos lados, ahí era el puente de mando a full, el puente de mando a fullísimo, chicos, a fullísimo, y vamos a poner palancas y botones, esto ya es pura decoración, esto, bueno, esto, yo creo que no tengo nada que explicar esto, según como lo queréis hacer, pero bueno, vamos a poner, mira, esto es una palanca, y aquí vamos a poner botones, botones, hay dos botones, y aquí dos botones, y aquí dos botones, y aquí dos botones, ¿para qué? Pues no sé, es para decorar, chicos, para lo que sea, vamos a poner algo que parezca un reactor, o algo así potente, y listo, esto será el puente de mando, esto luego se hace más alto, pero vosotros por eso no os preocupéis, y tú cuando vienes aquí, pues mira, esto sería el lobby, podría hacer esto un poquito más alto para poder meter un barco, vamos a empezar a subir esto dos bloques, dos bloques, dos bloques, luego para poner las ventanas ya abriremos, pero eso ahora mismo no os preocupéis por ello, ahí está, dos bloques, dos bloques, esto se hace bastante rápido, y después de esto ya empezaremos a hacer el mapa, el mapa no sé si empezar, creo que haré que empiecen en una nave espacial, y luego me gustaría una cosa que he pensado, es como que en un momento dado escapen de la nave espacial, bueno, al principio, y ya pasen por tipo, por asteroides, planetas, yo creo que me pediría dar un toque muy guay, y este mapa es para jugarlo de noche, obviamente, quedaría súper guay, perfecto, estamos en esta sala, vamos a poner, aquí ya va a ser con paneles, paneles, y creo que no vamos a seguir con el color igual, no, si vamos a seguir con el color, vamos a poner paneles, no sé si tengo el panel seleccionado, es que ni se ve, parece que no tienes nada en el inventario, y vamos a poner panel aquí, opa, fallo un minuto, chicos, no os preocupéis, panel aquí, y panel aquí, perfecto, bueno, y aquí también, venga, chicos, por qué no, hay un panel, hay un panel, y aquí no, no sé si hay para panel, ponemos panel, sí, mira, ponemos ahí un panel también, chicos, yo creo que está quedando bastante bien, bastante simple, luego lo vamos a decorar todo, lo decoro fuera de cámara, da igual, como queráis, bueno, como quiera yo, que soy el que hace el vídeo, y si estáis en esta parte del vídeo, quería contaros y hablaros de una cosa muy guay, bueno, he hecho un pequeño corte, pero lo que os quería decir era que YouTube por fin me ha dado la opción de miembros, ¿qué es la opción de miembros? Bueno, pues por un... pues podéis, como suscripción de Twitch, pero muchísimo más barato, y os traería muchísimas ventajas, hay muchos rangos, tenéis este 99 céntimos, estoy hablando en precio español, en pesos, no sé cuánto será, sacáis ahí conversor de moneda, y lo que salga, y tendréis un montón de ventajas, como por ejemplo, bueno, tendréis rango en el servidor de disco, por mientras tanto voy a seguir construyendo esto, esto es un poquito de decoración, tendréis rango en el servidor de discord, no solo eso, también tendréis, creo que voy a hacer esto de cuarto, podéis ver los vídeos antes que nadie, por ejemplo, si os mola mucho seguir construyendo permades, y hay, por ejemplo, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, que aún no lo he anunciado en ningún vídeo, ya son, ya hay dos miembros, y bueno, ellos tienen como ventaja, pueden ver antes los vídeos de permades, hasta una semana antes, lo han visto, por ejemplo, el último, en las arañas, ellos lo han visto antes, bueno, tiene un chat exclusivo para hablar conmigo, tienen soporte de comandos, o sea, que si tenéis alguna duda sobre comandos, yo te la resuelvo, que quieras que no, bueno, ayuda, chicos, ¿qué más ventajas tienen? Pues bueno, tienen stickers especiales, para los directos que hago, pueden ver los directos resubidos, bueno, eso todavía no lo he puesto como ventaja, pero lo voy a poner, que es poder ver los directos resubidos, tienen poder de decisión, esto depende un poco el rango, pero bueno, el soporte de comandos ya es desde el más bajo, por 99 céntimos, tienes un soporte de comandos todo el mes, todo el tiempo que estés suscrito, para que si tienes alguna duda sobre algún vídeo mío de comandos, es que no puedo hacer esto, no sé qué, por ejemplo, un miembro me pidió una ayudita, y yo me metí en su mundo, y bueno, se lo dije, y bueno, se lo dije, no sé, la realidad es el problema, creo que voy a hacer el techo una más alta, y listo, no sé qué opináis, y esto lo voy a cerrar así, pero bueno chicos, si os interesa, simplemente tenéis que darle al botón de unirse que aparece al lado del nombre, y por un precio simbólico estaréis ayudando muchísimo al canal, y tendréis vuestras ventajas, vuestras merecidas ventajas, así que dicho esto, vamos a seguir, creo que lo que voy a hacer ahora va a ser, uno, ¡epa!, me ha quedado, vale, hice mal, este, 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 y este, vamos a romper esto y cambiarlo, voy a poner cristal de color, cristales, perfecto, ¿qué color? pues voy a tener que poner un cristal azul, y un cristal verde esmeralda, ¿y qué voy a hacer? pues voy a poner beacons, ¿por qué? pues porque molan, porque sí, porque son la moda, y voy a ir por debajo y voy a poner el propio beacon, ¿cómo se llama? Faro en español, ¿no? Sí, correcto, no sé cómo quedará lo del faro, pero bueno, yo creo que igual queda bastante bien, creo que para alumbrarlos los tengo que ponerles que hace tanto que no lo uso, tengo que ponerles, ahí estamos, tengo que ponerles un buen suelito de esmeralda o de hierro, creo que era, vamos a probar, creo que había que meterles esmeralda, no me acuerdo ahora mismo, ah, no, esto es para elegir el poder, bueno, nos la suda, vamos a coger bloquecitos de hierro, por ejemplo, y, ¡epa!, vamos a hacer, creo que había que hacer una especie de torrecita por debajo, y vamos a ello, bueno, igual no lo hago, me está dando todo el palo, chicos, mira, vamos a dejar así, voy a dejarlo así, simplemente lo voy a cubrir para que no se vea, y listo, ahí está, aunque igual, ¿sabéis con qué igual lo puedo hacer? con barra, ah, no, mira, se activó, perfecto, chicos, ahí tenemos los faritos, la verdad que los voy a quitar, quedan muy mal, simplemente voy a hacer algo un poquito menos cutre, que va a ser poner piedra brillante debajo, para dar un toquecito de luz, ahí, perfecto, no sé qué tal, pero a mí me mola, es un lobby muy simple, esto ya luego lo decoraré fuera de cámara, eso haré lo que sea, simplemente para tener una idea, hay puertas, creo que lo que mejor queda es una puerta de hierro, una buena puerta de hierro con un botón encima, con un botón gris en la pared, tú entras, y este es el puente de mando, y tú sales, y este, bueno, pues ahí está el botón del puente de mando, el puente de mando tiene derecho a tener luz, que no lo he dicho, pero tienen derecho, chicos, tienen derecho, así que vamos a poner más glowstone, por aquí, vamos a poner uno aquí, y otro aquí, yo creo que con esto ilumina bastante bien todo el puente de mando, vamos a limpiar el inventario, que me estresa tener todo el inventario ahí sucio, y bueno, obviamente no va a haber un parkour en este, pero va a haber una celda, y esta va a ser la celda donde va a estar encerrada la bestia, para que la bestia, bueno, pues se vea ahí, por así decirlo, podamos ver a la bestia, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, voy a hacer esto así, y esto así, perfecto, vamos a cerrar esto de momento, y aquí voy a poner la reja, esto así, y ahí tendremos el espacio donde va a estar capturada la bestia, una vez que se elija por el plugin, ahí está, perfecto, este mapa seguramente os lo dejé para descargar, pero bueno, ahí lo veis, aquí mola, sí, yo creo que está bastante guay, ahí está la bestia, y aquí está toda la gente mirándolo y riéndose del pobre, el pobre beast, vale, para el techo, ¿cómo vamos a hacer? Creo que lo voy a cerrar, pero lo voy a cerrar con hierro, y no sé si cerrarlo en este nivel o cerrarlo en una más arriba, pero creo que en este nivel queda bastante bien, sí, no está quedando nada mal, ahí está, y bueno, mira, como lo vi, yo creo que queda bastante sencillo, pero bastante bonito, ahí lo vemos, estas son las coordenadas, por si las pierdo en algún día, en algún día y las tengo que buscar, ahí están las coordenadas, básicamente en el 0-0, y ahora vamos a ir a buscar dónde hacer el propio mapa en sí, vamos a salir, y como veis, bueno, ni tan mal, vamos a poner algo un poquito para decorar, como hojas, no tengo hojas, hojas estas, un caldero, esto es algo que hago mucho porque me gusta como queda, ahí está, vamos a decorarlo bien, chicos, dentro del punto de mando tenemos las mierdas estas del end, los ladrillos del end, pero esto está un poquito soso, vamos a hablar un poquito más de aspecto futurista con un bloque de redstone, esto por aquí, y vamos a meter un observador, ¿qué hace el observador? observar, obviamente, ahí lo veis, como que es para abrir la puerta, vamos a poner esto así, ah, claro, es un bloque de redstone, fallo mío, vamos a poner uno de lápiz lazuli entonces, o de, mira, de diamante, queda un poquito más hortera, pero bueno, da un toque, que es lo que quiero de futurismo, vamos a poner el botón aquí, el botón aquí, y la puerta cerrada, y vamos a poner, buen, que iba a buscar, cartel, cartel, chicos, lo pone aquí, buen, epa, puente de mando, perfecto, chicos, no sé que tal, bueno, voy a cambiar, creo que lo voy a tintar, como quien dice, tampoco quiero hacer un vídeo muy largo, así que este vídeo va a ser casi solo lobby, y poquito más, y un poquito explicar cómo voy a hacerlo otro, vamos a buscar el tinte, y, bueno, que igual tinta azul queda bien, ¿no, chicos? sí, queda muy bien, muy bonito, perfecto, ¿qué más vamos a hacer? Pues, no sé si poner el mapa creado por DSAF dentro o fuera, vamos a, mira, vamos a hacer esto, perfecto, ya tengo, perfecto, ya tengo en la cabeza, y ahora vamos a colocarla, ¿dónde? pues, no sé, vamos a mirar aquí dentro, puede quedar bastante bonita, sí, ahí puede quedar bien, vamos a poner, mapa creado por DSAF, perfecto, y vamos a poner uno fuera, por si alguien es retrasado y no sabe entrar, para que también sepa que el mapa es mío, y no me lo roben los servidores, aunque, bueno, no, no influye nada, o bueno, igual lo dejo simplemente dentro, con la gente, a ver, sinceramente, si tú si estás en uno, vives una puerta, vas a entrar, todo el mundo va a entrar, así de claro, así que vamos a dejarlo ahí puesto, y bien, ¿qué más puedo poner para decorar esto? Pues no lo sé, vamos a buscar algo que quede futurista, puede que trampillas, las trampillas quedan futuristas, las trampillas del futuro, vamos a poner esto, una trampilla, aquí, para que parezca, algo, no sé, el que me parece, algo, tampoco vamos a exigir mucho, esta es la nave espacial, vamos a hacer un dormitorio, vamos a hacer un dormitorio, chicos, para que, porque queda ruendito, vamos a hacer esto así, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, vamos a poner, dormitorio, perfecto, tú vas a entrar aquí, va a ver, no lo voy a hacer con camas, así que lo voy a hacer con, pero no sé si pasa algo, si pongo camas, porque si el mapa se juega de noche, tampoco queremos crear ningún bug en el server, así que vamos a ponerlo con lana, voy a coger lana blanca, y lana roja, vamos a hacer, así, y, así, y bueno, alguna cama más habrá que meter, así que vamos a meter esta aquí, no sé, ahora mismo sé de qué lado va, vale, si es así la cama, perfecto, y perfecto, ahí estamos chicos, o mejor hacemos una cama, aquí, matrimonial, no, no estoy seguro, chicos, ahora estoy pensando, no nos tracemos, ahí, 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 y ahí, perfecto, mirad, estas son las camas que va a haber, no, no tiene mucha pinta, pero bueno, y bueno, no voy ni a poner, sí, vamos a poner algo de luz, donde está la piedra brillante, ahí estamos, y vamos a poner esto de piedra brillante, perfecto, y cerrado, y esto ya para decorar, está bastante bonito, ha quedado un lobby sencillo, un lobby sencillo y minimalista, pero, que cumple muy bien su función, que es, al fin y al cabo, que la gente espere en algún sitio, perfecto chicos, ahí estamos, no, sí, bueno, me han quedado, no, este lo voy a quitar, voy a poner simplemente este, no, sí, este sí, este se queda, se queda, este también se va a quedar chicos, aquí nos da igual todo, muy bien, y vale, vamos a ir un poquito a hacer, a empezar el mapa en sí, y por ahí dejaré el vídeo, porque tampoco quiero alargarlo mucho, prefiero hacer más partes cortas, que un solo vídeo larguísimo, mirad aquí para, dar un toque de que hay un vacío espacial, o algo, vamos a poner esto, así desde dentro, ahora, ves como, todo Neoply, piensas que es lo que es, un triturador espacial, o algo de esto, yo que sé, yo que sé chicos, mi misión no es construir, no, no, no pensar, vale, ¿dónde vamos a hacer el mapa? yo creo que voy a coger esta dirección, y voy a tirar hacia allí, un buen rato, así que cuando esté allí, volvemos, vale chicos, ya estamos ahí, tienes las coordenadas, 240, 250, 24, 621, 500, perfecto, y aquí es donde va a empezar el mapa, y puede que donde se acabe el capítulo, vamos a empezar un poquito más, con la idea, aquí ya tengo, pues, me gustaría primero hacer un, time set night, para ponerlo en cualquier situación, ay que bonito se ve, y creo que antes de empezar con la nave estacial, voy a poner, esto chicos, vamos a poner ya, donde está, vamos a empezar a hacer algún, que otro, planetoide, o una lluvia de asteroides, mismamente, si, vamos a hacer una, un campo de asteroides, quedaría bastante bien, así que, vamos a hacer un, T barra, barra, H, bueno, no voy a hacer un campo de asteroides, voy a empezar un poquito, con la nave espacial, si, hoy básicamente el capítulo, va a la nave espacial, y si, como no os quiero aburrir, igual, lo pongo un poquito, a cámara rápida, porque no tengo una idea, muy buena que hacer, pero bueno, la cosa, mi idea, es salir de una nave espacial grande, y, luego, ir saltando por planetas, etc, etc, hasta llegar, yo que sea, un planeta final, o algo, donde ya, esté, todo lo que buscamos, así que, bueno, yo creo que vamos a empezar saliendo, de la parte de atrás, de una nave espacial, así que voy a poner, hierro, cuarzo, y bueno, antes de salir de la nave espacial, pondré algún tipo de, no sé si laberinto, o, algo del estilo, pero bueno, vamos a hacer aquí, una puerta enorme de salida, ahí, perfecto, que se note que, obviamente, es una salida de una nave espacial, no queremos que piensen, otra cosa, se tiene que notar, que es una salida, de una nave espacial, ahí está, vamos a hacer un poquito de reborde, ahí, y, ahí, muy bien, esto, bueno, lo vamos a poner así también, y listo, y por aquí, luego salterías, y saltarías a donde, a donde tengas que saltar, perfecto, vamos a alargar esto un poquito hacia aquí, si quiere, y creo que voy a hacer un mini laberinto, que queda bastante bien, un mini laberinto de esta zona, y más para atrás, otra parte de la nave, haré los míticos saltos del principio, o saltos con velocidad, aún no lo tengo muy claro, esto lo podría hacer con Wordedit, pero bueno, prefiero estar aquí charlando con vosotros, voy a hacer estos muros, un poquito a cámara rápida, y más para atrás, y más para atrás, he hecho esta parte, he tardado un poquito, pero bueno, vosotros lo habéis visto a cámara rápida, y habéis visto un poquito también, la resolución del laberinto, que bueno, os la voy a enseñar, por si acaso no lo habéis visto, es simplemente, tú entras, pim, pam, pum, bueno, también puedes llevar por ese caminito, pim, pam, pum, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, es un laberinto muy pequeño, muy sencillo, pero bueno, cumples función un poco, si alguien se pierde, pues bueno, darle un poquito de ventaja a la bestia, por así decirlo, bien, ahora, en esta zona me gustaría hacer algún parkour, tipo por puertas, ¿a qué me refiero por parkour, por puertas? Bueno, ahora mismo lo vais a ver, pongo aquí el barra paste, no sé si lo sigo teniendo, paste, bueno, perfecto, voy a ir alargando esto un poquito, y os voy a enseñar a lo que me refiero, esto tiene que ser largo, tiene que ser una zona bastante larga, que quiero que el mapa dure algo, estaría bien, y esto va a ser ya lo último, bueno, en verdad, al principio de la nave, porque, vamos, el principio de la nave viene ahora, a ver, ahí, y, bueno, en cuanto llevo, bueno, yo creo que está perfecto, vamos a hacer un tramo bueno dentro de la nave, que al menos sobre ello, que sé, esos dos minutitos, y luego ya al otro, paso principal, bueno, creo que ya os lo imagináis todos, y es iluminar la zona, y vamos a poner el set, Minecraft Clostom, perfecto, bien, la cosa es, vamos a empezar desde aquí, ellos llegarían corriendo, y tendrían que pasar por distintas puertas, bien, hasta yo creo que todo bastante claro, y desde aquí sería, no sé qué hacer, vamos a coger con barrotes, yo creo, con barrotes, y voy a hacer, voy a poner el primer bloque, aquí, luego, el segundo bloque, aquí, bueno, este es muy sencillo, vamos a dejarlo un poquito más, ahí, perfecto, y vamos a hacerlo, si me digo, para que puedan elegir, el lado que más les guste, ahí, perfecto, es más, si lo voy a hacer con losa, no, 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 con bloque, con bloque, con bloque entero, ahí, aquí se juega, aquí se viene a jugar, y vamos a poner una losa, ahora sí hay que utilizar losa, de cuarzo liso, si es posible, perfecto, que venga aquí, no, y de aquí vamos a hacer esto, ya, porque es que, lo malo que no puedo hacer mucho parkour de altura, porque no me da, no me da, ahí, vamos a ver, si esto lo pueden hacer, porque esto al fin y al cabo, es un salto jodido, este salto no se puede hacer, tengo que ponerlo, más cerca, creo que tengo que ponerlo, una más cerca, si, si no me estoy equivocando, y, perfecto, y básicamente, estoy ahí, ya saldando por aquí, y bueno, si te caes, pues vuelves al bloque, si te caes, pues vuelves al bloque, y, una vez aquí, ya lo que podría hacer es, limpiar el suelo, que es limpiar el suelo, te barra barra, set cero, esto son todo ideas, ahí está todo siendo improvisado, chicos, según lo estéis viendo, está siendo improvisado, esto lo voy a, sí que voy a hacer es, esto lo voy a cambiar por hierro, y, creo, que lo que voy a hacer, va a ser, bajar esto a dos, ¿por qué? Porque en vez de hacerles caer, bueno, igual sí que les hago caer, pero en vez de hacerles caer, voy a poner, cristal abajo, y así, si caen abajo, pues simplemente, tienen que volver atrás, y subir, y perderían algo de tiempo, entre que hacen la escalera, y eso va a ser un mapa pequeñito, no, no, no ser muy largo, pero yo creo, quiero que al menos dure lo suficiente, como para poder, ok, para darle alguna oportunidad, de ganar a la bestia, porque tampoco sería muy justo, si no, y perfecto, vamos a poner, eh, mira, así de claro, aquí, desde aquí, hasta, aquí, de barra barra set, barra set, grae, barra ronaja, glass, eh, porque no se llama, cristal, gris, gray, stained, vale, de barra barra set, gray, barra barra, stained, glass, ahí, perfecto, en que va a consistir este, este parkour, pues bueno, aún no lo sé, pero vamos a colocar, primero las escaleras de subir, escaleras de subir, estamos, por aquí, perfecto, y vamos a poner, esto aquí ya, el primer salto, tampoco lo quiero complicar yo mucho, bueno, si, lo quiero complicar yo mucho, venga, a ponerlo aquí, el primer salto, aquí, luego, ¿dónde van a ir? Pues, aquí, luego desde aquí, aquí, y luego desde aquí ya se llega, ¿no? Uf, no sé si se llega, uno, dos, tres, cuatro, desde aquí ya teóricamente se llega, o sea, y si lo hiciese de corrido, creo que sí que, que llego, si lo supiese hacer, aunque igual, hago un poquito, más larga esta zona del cristal, para poder dar un poquito más de, de interés, ¿no? Porque ya sabéis que si no, bueno, ahí está, se ha podido hacer, como veis se puede hacer perfectamente, y bueno, si te caes, mira, esta es una zona corta, pero difícil, así que si se caen, es apurar mucho el salto, si se caen, pues vuelven rápido, y tienen tiempo, y es un poquito al principio, o sea, así, haces una buena criba, este salto va a ser para los masters del parkour, bueno, simplemente un salto de cuatro, normal y corriente, que como veis, se puede, antes lo he hecho, antes lo he hecho, me tiene que salir en algún momento, y voy a dejarlo por aquí, porque no voy a acabar entero en este pasillo, uff, es que se puede, se puede, es que estoy, ahí está, ha salido, ha salido luego aquí, bueno, habría más cosas de parkour, como por ejemplo, esto si lo acabo de pensar ahora, como por ejemplo, aquí ya si caerá el vacío, ¿por qué? pues voy a llegar aquí, y voy a, bueno, llegar aquí, no, aquí, y te barra barra set, cero, y ahora me estaré cayendo, pero eso no es lo importante, lo importante es que ahora voy a hacer, voy a hacer un caminito, vamos a hacer un caminito, y perfecto, y luego voy a ir quitándole trozos, para que la gente se pueda caer, tenga ese riesgo, ese miedo, y voy a tapar esto, bueno, si se caen, luego van a ver lo feo que es el mapa por fuera, pero bueno, eso no es lo importante, ya que bueno, esto se, bueno, se supone que es una nave espacial, pero bueno, tengo que decorarla bien, y ya sabéis, todo el rollo, lo típico, vale, vamos a llegar aquí, ¿qué vamos a hacer lo primero? 1, 2, 3, el primer salto va a ser de 3, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, perfecto, está aquí, y bueno, y si voy a ponerlo, que tampoco voy a ser tan cabrón, simplemente bueno, no es un parkour, no es tan difícil, epa, llegas aquí, lo malo que es, si llegas muy pasado, igual te caes, y llegas y simplemente así, 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 este salto es jodido, ese último salto es un poquito, tradicionero, chicos, vamos a ver si lo consigo hacer, que todo esto, obviamente, lo tengo que testear, ahí está, se puede, se puede, chicos, se puede, perfectamente, luego llegaríamos al laberinto, y voy a dejar por aquí el episodio, ya esto puede que fuera de cámaras, o en el siguiente episodio, le daré ambientación, obviamente, voy a quitar todo lo de arriba de la piedra brillante, pero un poquito para hacerme una idea de cómo quedaría, bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis en darle like, suscribiros, para más, y bueno, vamos a dejar aquí un intento, mientras acabo de despedirme, y eso, recordad, podéis uniros, dándole al botón de unirse, podéis haceros miembros, y contaréis con muchísimas ventajas, muy guays, que seguro que os encantan, sobre todo si os gustan los comandos, o construir, tanto como a mí, dicho esto, y viendo que no me puedo pasar el parkour, yo me despido, al menos quiero hacerse salto bien para despedirme, bueno, pues me voy a despedir ya, y muchas gracias por ver el vídeo, hasta los que habéis llegado, hasta el final, nos vemos en la próxima parte. ¡Gracias!